¿Qué es el paso de los años de los científicos? Acertaron. Y siempre pienso en el fundador cuando veo lo que ocurre con la juventud hoy día, la juventud que estudia, con lo que pasó con el fundador de la psicología moderna, William James. William James era una persona que fue el primero, y desde entonces las cosas no han cambiado, en decir que la gente buscaba el reconocimiento y el amor del resto del mundo. Y lo he pensado muchas veces, la razón que tenía, y cómo sin que se hubieran producido los experimentos que luego han cimentado el cambio en las competencias necesarias para conseguir trabajo hoy día, mucho antes de que todo eso ocurriera, él ya lo había anticipado. Lo que pasa es que durante muchos años habíamos creído lo contrario, es decir, que nos guiábamos, que nos movíamos por criterios supuestamente racionales, y solo muy de vez en cuando, por la intuición. Y ahora sabemos, porque los científicos nos lo han demostrado, como John Barth, por ejemplo, ahora sabemos que el espacio ocupado por la razón es muy pequeño comparado con el inmenso espacio de la intuición, en donde de manera inconsciente acumulamos cantidad de información, que luego utilizamos o no utilizamos, pero nos damos cuenta que cuando se han producido, como lo llamamos a eso, cuando se han producido en la evolución mutaciones positivas, y además casi siempre han sido gracias a la intuición, y no a lo que hemos llamado o mal llamado la razón durante muchísimos años. Hemos menospreciado tremendamente la creatividad de determinadas competencias, que no hacían falta en la etapa que llamábamos industrial, y no en la sociedad actual del conocimiento. Hoy, por ejemplo, estamos, y vuelvo un poco a los años en que los fundadores de la ciencia moderna anticipaban sin saberlo lo que iba a transformar el mundo. Hoy sabemos que los jóvenes tienen que saber identificar cuál es lo que llamamos, Richardson y compañía, llaman el elemento. O sea, tienen que conocer su elemento, aquello que les hace vibrar, que les hace sentirse dueños de sí mismos, y que lo disfrutan haciendo. Esta es otra de las viejas tentaciones y discriminaciones entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Bueno, pues lo importante no es solo identificar cuál es tu elemento, sino controlarlo. Y solo hay una manera de controlarlo, que es profundizando en el conocimiento. Y solo hay una manera de profundizar en el conocimiento, que es estudiando, lo siento, trabajando. O sea, no hay otra manera. Bueno, son competencias que no están tan jerarquizadas como estaban en la época de la sociedad fruto de la revolución industrial. Aquellas eran unas competencias tremendamente jerarquizadas, en las que primero estaban las matemáticas, luego la física y luego la química. Y en último lugar estaba la danza, como yo digo. La danza, con lo cual hemos menospreciado, subestimado la cantidad de creatividad que había en los que estaban practicando la danza, pero que no se consideraba. Entonces, ¿a qué competencias nos referimos? Pues nos referimos a estas competencias no jerarquizadas, como la capacidad de concentrar la atención, y de ahí las conexiones que ha habido entre grandes educandos y el budismo. Porque el budismo es cierto que se equivoca probablemente en muchas cosas, pero en haber ejercitado la atención, en eso lleva muchos años, y nos llevaban una enorme ventaja. Nos referimos a competencias tales como las de trabajar en equipo, las de ser colaboradores, las de no estar siempre compitiendo. Yo tengo amigos que han trabajado conmigo y que en cuanto se daban cuenta de que disponían de un secreto o de un conocimiento específico, lo amagaban a los demás, y lo último que se les ocurría era, por vía digital, hacerlo llegar a sus colegas, lo contrario, lo guardaban. Bueno, es una sociedad que ha sido tremendamente competitiva, en donde se primaba la competitividad y no la colaboración. Las cuestiones como el liderazgo, la gestión emocional. ¿Cómo es posible, aún hoy día, que siendo nuestras decisiones en un 90%, fruto de la intuición y de nuestra vida emocional, cómo es posible que no sepamos nada del hipocampo, que no sepamos nada del cerebro? Yo tengo un amigo que es catedrático en Nueva York, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que es un gran biólogo, y él me decía, Eduardo, somos lo opuesto de los crustáceos. O sea, los crustáceos saben muy bien lo que ocurre con su esqueleto, es lo que tienen fuera, y en cambio no saben nada de lo que les pasa por dentro. Dice, nosotros somos como los crustáceos de la cabeza para arriba. O sea, tenemos el esqueleto, la calavera, pero de lo que hay dentro, del cerebro, de eso no sabemos nada. Y eso me lo decía uno de los grandes neurocientíficos de este momento. Afortunadamente, en la educación están interviniendo puntos de apoyo para acelerar los cambios, que son imprescindibles y que ahora ya es fácil anticipar. Estos puntos de apoyo, por ejemplo, puede ser la escuela en la que estamos hablando. Pero todo eso tiene que ver con los ritmos del cambio, que son casi físicos. Los ritmos del cambio técnico, como el de los móviles, pues es un ritmo muy rápido. Apenas lo puedes seguir. Yo mismo no puedo. Los jóvenes me ganan de todas, todas. Luego está el ritmo del cambio social, el Estado, los partidos políticos, los sistemas de representación, la separación de poderes, de que hablábamos antes, que incluso eso lo hacemos mal. Pero, en fin, asumiendo que lo hacíamos bien, el hecho es que lo que hicimos, lo hicimos en el siglo XIX. Y luego está el ritmo del cambio cultural. Y en esto son más lentos todavía. Y conviven la vida del siglo XXI con el machismo de la Edad Media, por ejemplo.